Bienvenido a nuestro podcast Gracia Inmerecida y bueno hoy estaba escuchando a un pastor creo que es un pastor creo este se llama Itiel Arroyos algo así no estoy yo casi no lo sigo pero estaba escuchando una un video de él que le hicieron una pregunta acerca de qué piensa de Camilo y hay unas cosas que me pareció algo interesante pero hay otras cosas que tal vez han necesitan aclararlo una manera quizás con más precisión y hacerle unos pequeños ajustes ahí porque le hicieron la pregunta de qué piensa de Camilo y él dice que no iba a tomar el papel de juez y totalmente de acuerdo yo creo que nadie tiene el derecho de juzgar a nadie nadie puede señalar a nadie el único que tiene ese derecho de juez y el único que está sentado en el trono nosotros sabemos que no somos nosotros sino que es Dios es el único que puede juzgar pero también la palabra de Dios nos enseña y también nos amonesta que también debemos de señalar y llamarle a las cosas por su nombre y con el fin de restaurar a la persona no es como señalarle al pecado y después mandarle al infierno y decirle que ya está condenado porque porque pecó no yo creo que todos estamos en romanos 7 como dice Pablo somos miserables quien nos liberarán de este cuerpo de muerte como dice Pablo pero gracias doy a Jesucristo dice él no el mismo responde en respuesta a eso de que vivimos un cuerpo de pecado y pecamos constantemente nadie es libre de pecado y todos estamos en el mismo barco y vamos luchando con el pecado día a día y eso es el punto otra de las cosas es que las cosas se deben de llamar por su nombre con el fin de restaurar a la persona o con el fin de llevarlos a Cristo como dice Pablo en Galatas 6 que dice vosotros que sois espirituales este restaurar a tu hermano con un espíritu de mansedumbre porque no va a hacer que tú también pases esa misma o llegues a esa misma condición y yo creo que esa es la 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 clave de esto es que cuando amonestemos y de hecho hebreos nos amonesta también en el capítulo 3 14 dice que tenemos que amonestarnos los unos a los otros no sea que nuestro hermano sea endurecido por el poder del pecado entonces cuál es el propósito del autor de hebreo es de restaurar a nuestro hermano no solamente nosotros a nuestro hermano sino que nuestro hermano hacia nosotros también tanto como yo con ustedes ustedes también conmigo todos estamos en un proceso hay cosas que quizás no le he visto con claridad y tú con con ese mansedumbre con ese amor que Dios ha derramado sobre tu corazón tú te acercas y confrontas mi pecado cuando hablamos de confrontar no es mandar a alguien al infierno sino que debemos de restaurar a nuestro hermano y hacerle ver la condición de pecado que sales que el hermano está viviendo y llevarlo hacia Cristo orar por él o aconsejarlo y darle todo nuestro apoyo para que nuestro hermano se restaure pero no le vamos a llamar amor a algo que vemos a nuestro hermano batallando con el pecado y está pecando deliberadamente nosotros hacernos la vista gorda como dicen y hay otro hay algo peor también hay gente que no menciona el pecado pero detrás de su hermano lo están despedazando por completo eso es hipocresía entonces tampoco no debemos de llegar a ese extremo de como juzgar como un juez y tampoco no podemos llegar a un extremo de ver a nuestro hermano en pecado y hablar detrás de él con nuestro otro hermano y decir yo no me meto la vida a él pero pero detrás de él lo estoy despedazando eso es peor todavía entonces si vamos a amonestar si vamos a confrontar el pecado debemos de acercarnos a nuestro hermano con el fin de restaurarlo y bueno esto es una de las cosas que yo quise quiero ajustar a en base al comentario de este pastor y el otro problema también este es yo creo que también es de los pastores hay muchos ministros que cuando ven que llega un muchacho un chavo que salió de la de la de la fama y después lo tiran de una vez para arriba sin tener que pasar un proceso yo creo que todo tiene un proceso y no es que uno sienta envidia o que uno tenga celos ministeriales o lo que sea por algo así por el estilo no nada nada que ver pero todo tiene un proceso por ejemplo de hecho cuando tú miras a el consejo de Pablo a Timoteo nosotros pensamos que el consejo ministerial que le dio Pablo a Timoteo mucha gente piensa que es simplemente para pastores sino para cualquier persona que realmente va a estar enfrente una persona que está en el liderazgo tiene que tener realmente es que sea que sea un hombre maduro y que no sea un nuevo creyente como dice Pablo a Timoteo y que y que no sea dado mucho vino que no sea que no sea que le gusta el problema que bueno que sea un hombre de una sola mujer mujer que sea un creyente que realmente que esté maduro que esté capacitado que no sea neófito como dice Pablo y hay muchos consejos no que 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 nos da la palabra de Dios pero el problema de muchos pastores de que no toman muy en serio eso lo tiran de una vez para arriba claro y como son como el están en el ojo del huracán entonces cada tontería que hacen se toda inmadurez que tienen claro pues se nota no entonces de hecho a veces el nombre de Dios es pisoteado por causa de la inmadurez y a veces ni siquiera han nacido de nuevo porque ni siquiera tienen un conocimiento no tienen una conciencia de lo que realmente el pecado es entonces yo creo que todo tiene un orden si salieron de cualquier mundo que salieron salieron de la fama salieron de la droga lo que sea necesitan un proceso necesitan ser conducidos y necesitan ser capacitados orar por ellos aconsejarlos para que maduren para que crezcan en el conocimiento de Dios y en el temor de Dios y después póngalos enfrente cuando ya están enfrente pues claro que van a dar un van a traer van a van a tener frutos dignos de arrepentimiento y por supuestamente que van a ser de bendición para el cuerpo de Cristo como cualquiera de nosotros porque la fama no es la que trae a la gente sino que es el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y eso es el problema de los ministros hoy en día piensan que que la fama de la persona va a traer a la gente si lo va a traer pero no va a transformar a la persona porque lo único que transforma los corazones es el Espíritu Santo de Dios no la fama de la persona no el intelecto de la persona sino que solamente es la obra del Espíritu Santo y bueno y esto esto que quería ajustar y la verdad y lo demás que el pastor Itiel Arroyo estaba diciendo bueno está todo bien no somos jueces no podemos juzgar a nadie y como vuelvo a repetir o a hacer un pequeño resumen pero tampoco vamos a estar viendo como estas personas este están quizás deshonrando a Dios y tenemos que aclarar eso ellos no han nacido de nuevo puede ser que realmente no conocen a Dios como decía este pastor de que el mismo ha dicho de que él está en una lucha con su fe pero el problema es que como lo han puesto en frente pues claro este trae consecuencias también entonces bueno seguimos orando por las personas yo creo que esa es nuestra responsabilidad de orar por ellos y si algún día tenemos la oportunidad de confrontarlos de amonestarlos de cuando digo esto suena como que yo estoy juzgando no cuando de confrontarlos de amonestarlos sea con un propósito de restaurarlos y que puedan reflejar realmente la imagen de Cristo así que puede ser que tú conozcas a alguien que está llegando al cristianismo y salió quizás de un mundo de la farándula o de un mundo de fama lo que sea si tú tienes esa oportunidad de compartir con esa persona de que hacer lo que crezca que conozcas realmente a Dios y que haya nacido de nuevo eso es nuestro enfoque debemos dedicar tiempo debemos de aconsejarlos debemos de orar por ellos para que cuando estén ya allá arriba pues realmente sean de bendición como podría ser algunos de nosotros así que bueno que el Señor los continúa bendiciendo y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes bendiciones